Hoy empezamos una campaña de movilizaciones desde sindicalistas de base en un centro de Burger King que consideramos el centro de mayor facturación en la provincia. Una empresa que con más de 15.000 trabajadores y más de 630 millones de euros de facturación está en el ranking número uno de incumplimientos laborales y de vulneración de la libertad sindical. Los requerimientos y las sanciones de la inspección de trabajo son constantes y ha llegado el momento de combinar la vía de la acción ante la inspección de trabajo y la jurisdicción social a las movilizaciones a las puertas de los centros de trabajo. Hoy empieza aquí con esta manifestación en el Burger King Chafira y la intención es iniciar una campaña de movilizaciones en todas las provincias siendo sindicalistas de base, un sindicato con representación y mayoría en provincias como Madrid, Cádiz, Toledo, Ciudad Real, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife hasta que de una vez por todas se respeten los derechos de los trabajadores y la libertad sindical de la permanente hostigamiento y represión que sufre nuestra representación sindical en la empresa.